Hola, Automundo Perú, estamos en un salón de automóvel en São Paulo. Trayéndole las primicias automotrices. Y ustedes vean este concepto porque es el futuro de Nissan. Y además le veo mucho del futuro de las líneas que van a empezar a salir en este segmento de las crossovers. Esta es la Kicks y ha sido el debut mundial de Shido Nakamura, el gran diseñador de Nissan. Quien ha presentado personalmente aquí en São Paulo, en el Motor Show. Este concepto que tiene muchísimo que ver con el futuro. Ahora nos vamos a ver así un vistazo rapidito al Motor Show de São Paulo, Brasil. En este avance de lo que en el futuro programa les traeremos más todavía. Brasil, el Salón Internacional del Automóvil de São Paulo. La feria más importante de América Latina comenzó esta semana con más de 135 novedades que están presentando las firmas automotrices. Según la Oficina de Turismo de São Paulo, la celebración de la feria movilizará 240 millones de reales. Unos 97 millones de dólares en la capital paulista. Lo que la convierte en el segundo evento con mayor facturación después de la Fórmula 1. El salón en el que se espera la presencia de 750 mil visitantes supone un escaparate para que los principales fabricantes de vehículos del mundo exhiban sus últimas novedades y lanzamientos comerciales. La feria, que tiene más de un centenar de expositores y 500 vehículos en exhibición, fue donde Automundo viajó gracias a una gentil invitación de Nissan Latinoamérica y el Caribe. Automundo, el programa de las primicias automotrices. Nissan Brasil reveló en Nissan Kicks el nuevo concepto de crossover. Nissan Kicks es la segunda innovación en diseño creada exclusivamente para el mercado brasileño, siguiendo el radical Nissan Xtreme. Bajo el liderazgo del Global Design Center en Japón, la creación del Nissan Kicks fue una colaboración entre Nissan Design America y también el Nissan Design America Rio, NDA-R. El estudio de diseño de Nissan recientemente abierto en Brasil. Para la próxima semana tendremos una entrevista exclusiva con el diseñador, el admirado de parte nuestro, Shiro Nakamura. Otro atractivo del stand de Nissan es el Godzilla. La leyenda mundial del automóvil, el Nissan GT-R, es uno de los atractivos del stand de la marca durante la vigésima octava edición de la Feria del Automóvil de Sao Paulo. Apodado Godzilla por la prensa técnica, el Nissan GT-R es un símbolo de deportividad y exclusividad sobre ruedas. Renault dio a conocer un nuevo vehículo concepto, una Pick-Up. Es una Duster que la han convertido en la Concepto Oroch, creada por el Centro de Diseño de Renault para América Latina, Redal, en Sao Paulo. La Duster Oroch es parte del anuncio que Renault ya había empezado con respecto a planes para entrar en el mercado de las Pick-Up con al menos dos modelos. Vámonos ahora donde el felino, Peugeot. Tras la presentación del proyecto con el que Peugeot quiere entrar en la Dakar como la única marca oficial que estará presente en el 2015, obviamente apoyada por todo lo que es el entorno francés, Peugeot presentó aquí en Brasil el modelo con el que van a competir, el 2008 DKR que contará con un V6 Biturbo Diesel. En su apuesta por los híbridos, Bello, en el área más destacada del stand y donde aparece por primera vez en Latinoamérica, el Toyota FCV, el Fuel Cell Vehicle, primer vehículo del mundo impulsado de hidrógeno por Toyota para ser producido en escala comercial. Estamos aquí con Emerson Fittipalli. No lo conocemos mucho, Emerson Fittipalli. Qué placer, qué gusto estar aquí con usted. ¿Cuándo vas a votar para Perú? Cuando te vayas a la INCACAR peruana. ¿La INCACAR peruana? INCACAR peruana. ¿Vas a competir? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Vamos juntos, vamos a competir. Tenemos muchísimas más novedades que les traeremos en un futuro programa. Estuvimos con Emerson Fittipalli, listo para venir a la INCACAR, va a ser uno que nos va a apoyar en todo lo que es la FIA y a nivel internacional para lo que es lo nuestro. Lo nuestro en el Perú y somos Automundo TV, el programa oficial de los autoshows. Gracias Nissan, vamos a un breve corte comercial. Ya venimos.